Tenemos avance del primer capítulo de Dragon Ball Heroes el anime, al menos así lo describen todos los medios en donde fue revelado el primer avance del primer episodio de Dragon Ball Heroes, que está casi a una semana para que dé comienzo esta aventura. Primero, en el avance logramos ver a Goku versión Super en el Super Saiyajin Blue lanzando un Kamehameha. Repito, los personajes de Super Alternativo que saldrán en esta aventura están situados después de lo que sucedió con Black Goku y Zamasu, es decir, estos personajes de Super Alternativo no han vivido los hechos del Torneo del Poder. Dicho todo esto, luego tenemos a Goku Xeno, Super Saiyajin Fase 4, de igual manera lanzando un Kamehameha. Pues sí, la pelea de las dos versiones de Goku se hará realidad en el primer episodio. ¿Quién de los dos Gokus es más poderoso? Esta duda la resolví en un video anterior, pero por si no lo viste, Goku Xeno Super Saiyajin Fase 4 se explica que puede ser tan fuerte como el Super Saiyajin Blue de Goku Super Alternativo. Pero no llega a igualar el poder, por lo que Goku Super con el Super Saiyajin Blue se lleva la victoria en esta pelea. Así que duda resuelta. Luego vemos una imagen de prisión planetaria, será el lugar principal de esta aventura. Adentro de uno de esos planetas encontramos a Trunks del Futuro Alternativo, encerrado en lo que parece ser una prisión. Posiblemente se le condenó a Trunks del Futuro en prisión planetaria por los viajes temporales. Ahora podemos observar que en la celda donde estaba Trunks, se abre una puerta y atrás de esa puerta vemos a toda una ciudad. Al parecer no todo el planeta era una prisión, sino que también hay ciudades con civilizaciones avanzadas. Luego podemos observar nuevas imágenes de lo que será el mayor enemigo del anime de Dragon Ball Heroes hasta ahora. ¿Quién es el Saiyajin maligno de nombre Kanba? Ahora lo podemos ver de mucho mejor manera. Sabemos que en un inicio este personaje usa una armadura de fuerza, seguro como un tipo para prevenir su increíble poder descontrolado. Y este tiene sus ojos totalmente en blanco. Su ki es único, pues ningún personaje hasta ahora portaba dicho ki de esa manera. Si tiene el ki de color negro en cierto punto, que es el que representa el ki maligno, pues es el ki que usaba Black Goku en algún punto, ya que a él conocimos el ki oscuro. Pero además tiene un ki rojo intenso con destellos negros, lo cual representaría más que un ki maligno. Luego de esto, podemos ver que Kanba podría deshacerse del posible control que sufría por parte del personaje Fu, quien lo vimos también en el avance, pero muy corto tiempo y además son las mismas imágenes que ya habíamos visto antes. Pero Fu es la mente detrás de toda esta aventura que se vivirá en Dragon Ball Heroes el anime. Ahora, es posible que Kanba se deshaga del control que esté sufriendo, si es que era controlado. Y este al ser un Saiyajin malo, no le importa contra quien esté luchando, estará en contra de todos. Una vez que Kanba pueda reaccionar de alguna manera, vemos que sus ojos son de pupilas rojas realmente, por lo que ahora está consciente el personaje. Y por si fuera poco, este destroza en su totalidad la camisa de fuerza que portaba. Su verdadero atuendo, ahora lo podemos ver, el cual es de un color rojo y aparentemente con unas mangas cortas, aunque en realidad también sufrió daño su atuendo original. Parece que ese rojo intenso le gusta mucho. Luego del nuevo vistazo de Kanba, tenemos a Goku y a Vegeta de la versión super alternativo. Y ambos personajes están atacando. Recordemos que ambos llevan atuendos variantes de la saga de la resurrección de Freezer, como del torneo de Champa. A Goku lo vemos atacando en una fase 2 del Super Saiyajin, mientras a Vegeta lo vemos en una forma base. Luego podemos ver a Trunks del futuro, que parece estar ya liberado, y ahora está en batalla, salvando incluso a Mai del futuro, quien también está en la aventura. Y este Trunks se defiende muy bien de unas energías oscuras, que evidentemente por el color deben ser ataques del mismo Kanba. Seguido de esto, vemos algo que me llamó mucho la atención, y lo cual se me hizo muy misterioso. Pues vemos a Goku de la versión super, en la fase 2, con una expresión no común en él. Pareciera que algo malo le está sucediendo a Goku, como si este se estuviera convirtiendo en un personaje malo. Porque hasta el ki oscuro empezaba a salir del ki de Goku, como podemos ver en la imagen. Mientras que por otro lado, vemos al mismo Vegeta, que también estaba siendo atacado por las mismas energías de Kanba. Y en el avance, se logra escuchar que Vegeta le dice a Goku que qué le está pasando. Y por último, en las últimas tres imágenes, tenemos otro vistazo más cerca de Kanba, ya con sus ojos normales. Ahora sí está consciente, pero más poderoso que nunca. Como vemos en esta imagen, Kanba tiene una cicatriz en su cara, lo cual es un detalle importante sobre su verdadera identidad, si es que la tiene. Si tan solo no tuviera esa cosa en su boca, podríamos apreciar de mejor manera el rostro de Kanba. Pero hasta que no se lo quite, será un poco difícil de saber. Y por último, tenemos el asombroso regreso de Vegito, de la versión Super, que aparecerá muy pronto en la historia de Dragon Ball Heroes del anime para enfrentar posiblemente a Kanba. No se hace esperar ni un segundo para que Vegito se transformase en el Super Saiyajin Blue. Recordemos que con este poder Vegito Blue, humilló incluso a la fusión Zamas. Por lo que vemos, todo esto sucederá en tan solo el primer episodio de Dragon Ball Heroes, por lo que sabemos. Y debo admitir que me asusta un poco todo este exceso de contenido en un solo capítulo, ya que estaríamos hablando de que el anime de Dragon Ball Heroes sea exageradamente corto. Ni siquiera alcance 12 capítulos, pues 12 capítulos tienen los animes más cortos en durar. Podría ser un anime de incluso 2 capítulos, si se le podría llamar anime o podríamos llamarle como un especial. Pero hablamos de que si este será el ritmo de esta serie, podría que el anime no dure casi nada. Porque hasta ahora no se han confirmado cuántos capítulos tendrá Dragon Ball Heroes, solo sabemos de la fecha de los dos primeros episodios. Por eso digo que dos capítulos están asegurados, pero más que eso aún no lo sabemos con exactitud. En cuanto salga información nueva, se las haré saber. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te agradó, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún contenido. Y recuerda que yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos con los saludos para el video de hoy. Kevin Alejandro nos dice Esta pregunta es muy interesante. Sabemos que Vegito siempre ha sido un referente de un personaje de los más poderosos que hayan existido. Y el Migate no Gokui pues es la técnica más poderosa que conocemos también. Así que entre Vegito, combinado con el Ultra Instinto, dominado podría ser la combinación perfecta para un guerrero definitivo en Dragon Ball. De hecho podría ser el personaje que podría aparecer en el final de todo Dragon Ball Super sin ninguna duda. Yo creo que si podrían llegar a pelear contra The Shinkan, pero derrotarlo eso aún no lo sabemos. Dylan Torres nos dice ¿Qué tipo de música te gusta? A mí me gusta, yo soy muy general en la música. Puedes escuchar electrónica, rock, indie, alternativo, incluso un poco de trap. ¿Por qué no? Álvaro de Jesús nos dice ¿Conoces a Enchula tu mente y a Indie Arts Kennel y si los conoces podrías hacer videos con ellos? Si los conozco, de hecho son de los mejores en el ámbito de Dragon Ball. Obviamente quien no los va a conocer, son muy buenos, tienen videos bastante interesantes. Y hacer videos con ellos no sé porque realmente nunca hemos hablado personalmente. Así que sería cuestión de ponerse de acuerdo. Saludos para Carlos Hernández y les voy a dejar el link de su canal para que lo chequen abajo en la descripción. Saludos para Leonardo Dileo. Ruiz Rosero nos dice ¿Qué vas a subir ahora? Aunque Dragon Ball Super haya acabado, hay contenido para demasiado rato. Cada día me van surgiendo ideas y las voy anotando. Y esa lista en donde tengo todas mis ideas de videos, cada vez se hace más y más larga de lo que voy avanzando. Así que de eso no me preocupo. Además, cada vez voy a ir subiendo contenido variado como lo he estado haciendo. Abraham Martínez nos dice ¿Gohan puede volver a convertirse en Super Saiyan 1, 2 y 3? Sí puede, pero ya no hace falta porque con el estado definitivo tiene todo ese poder. Saludos para Joaquín Alejandro Ruiz. Saludos para Benja Blanco. Y nos dice ¿Quién es más fuerte, Goku Ultra Instinto o Vegito Blue? Yo creo que es más fuerte Goku Ultra Instinto Dominado que un Vegito Blue. Y esto se puede saber porque Vegito Blue podría tener una pelea con Bills. Mientras que el Ultra Instinto Dominado incluso sorprendió al mismo Bills. Maximiliano Vera nos dice ¿Quién es más fuerte, Goku Blue con el Kaioken o Vegeta Blue máximo poder? Saludos para ti Maximiliano. Y como había dicho, yo creo que estas transformaciones tanto de Vegeta como Goku están al mismo nivel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.